Buenos días chicos, hoy vamos a dedicar el día a hacer algunos ejercicios de ortografía. Mirad en la parte de abajo, en el aula virtual, en el día correspondiente a hoy, el martes 5 de mayo, tenéis 1, 2, 3 y 4 ejercicios de ortografía. El primero es un ejercicio muy sencillo, en el que sobre todo lo que me interesa es que recordéis o aprendáis cuándo se escribe por qué separado y con tilde y cuándo se escribe por qué junto y sin tilde. Me interesan sobre todo estos dos por qués. Recordad que este por qué separado y con tilde se escribe cuando se está haciendo una pregunta. Y que, por ejemplo, por qué sales tan temprano, ese por qué, como es una pregunta, va separado y con tilde. Y también me interesa que recordéis este otro por qué, este por qué de explicación. Digamos que cuando uno contesta o está explicando algo, ese por qué se escribe junto y sin tilde. Es decir, sería, ¿por qué sales tan temprano? Sería este, ¿no? ¿Por qué sales tan temprano, separado y con tilde? Porque es una pregunta. Porque me gusta pasear por las calles vacías. Ese por qué, como es una contestación o una explicación, va junto y con tilde. Estos dos, el rosa y el verde, son los más frecuentes. ¿Por qué? Separado y con tilde para las preguntas. Y ¿por qué? Junto y sin tilde para las contestaciones. Las contestaciones o las explicaciones. Este otro, que es el siguiente más frecuente, es cuando se convierte, cuando lleva adelante un o el o este, un determinante. Decimos, me pregunto el por qué de los problemas. Pero me interesa menos. Sobre todo, me interesan menos este por qué y este por qué. Me interesan estos dos, que no falléis nunca. En las interrogaciones, en las preguntas o en las exclamaciones. ¿Por qué tienes ganas? Eso sería un por qué separado y con tilde. Porque me estoy haciendo mayor la contestación, junto y con tilde. Bueno, hacéis el ejercicio, que consiste en escuchar el audio, decidir cuál de ellos es, y luego hay una pequeña explicación. Este es muy sencillo. Se centra sobre todo en que aprendáis el por qué y el por qué. Este, el rosa y el verde. Uy, eso no era lo que quería hacer. Un segundito, que reabro la página. Bueno, los otros ejercicios que tenéis, mientras voy viniendo, son de ortografía. Vamos, todos son de ortografía. Por ejemplo, tenéis otro, para distinguir entre la G y la J. Ejercicio de G y J. Por aquí. ¿Vale? Este es muy sencillo. Muy sencillo, quiero decir que uno se puede equivocar, pero... Tienes que escribir aquí, la frase bien escrita. Ojo, que hay que escribir también las tildes. ¿Vale? Este malísimo lleva tilde porque es esdrújula, pues lo llevo. ¿Vale? Lo llevo no, la pongo. ¿Vale? Una vez que terminéis, le dais a enviar y a corregir, y listo. Este también es muy claro y muy sencillo. Tenéis que poner las palabras que faltan. Si veis, cuando os pasáis encima de una palabra que hay que corregir, pues se marca. ¿Vale? ¿Vale? Al final le dais a corregir. Y os dice cuáles están bien y cuáles están mal. ¿Vale? Las que tenéis que corregir, como veis, son solos las que tienen un guioncito. Y ya os he dado de gratis dos. ¡Ay! Otra vez he hecho lo mismo. ¡Vaya por Dios! Bueno, ya estoy aquí otra vez. Y el último ejercicio consiste en reescribir. Veis que tenéis, vamos, en completar con G o J. Veis que aquí tenéis una palabra entre paréntesis al que le falta, pues, o una G o una J. Entonces tenéis que escribirlo aquí, completa. Solo ingería berenjenas, ¿no? Veis, aquí tendréis que escribir berenjenas completo. ¿Vale? Y aquí os regalo también dos ya bien escritas. Berenjenas porque son geniales para el cuidado de los ojos, ¿vale? Tenéis que completarlo todo y lo mismo. Cuando terminéis, corregir y aceptar. Ahora no voy a cerrar todas las pestañas. Esta sí. Bueno, pues listo. Lo dicho, os voy a llamar en estos días, a lo largo de esta semana, cada uno de vosotros, para ver cómo os va y para ver si os falta algún ejercicio, cómo podemos recuperarlo. ¿Vale? Venga, nos vemos.